hola amigos bienvenido a otra vez más a buscar la chapulín 3 esta vez les estoy enseñando dónde encontrar el hard drive que está en el accidente cuenta abajo de este carro ok está junto a la mirador esta locación pensé que estaba en este carro de aquí arriba pero no le da el caro que está abajo es primero van a bajar aquí me gusta el hard drive lo agarran es que lo tengan el hard drive tienen que extraerlo sin que los maten porque se lo roban y en la locación y extraigarlo a ver ya no lo miro Ya lo escucho, otra vez. Estabas para abajo y se mató. Ahí está. ¿Dónde? Ya, márcalo. Ahí ya lo vi. Ahí te van municiones, Cox. Atrás de ti. Ya estuvo. Vámonos. La extracción está aquí arriba, güey. Vámonos en putiza, güey. Vamos rodeando. Hay un chingo de güeyes. Tenemos que dar la vuelta, güey. Por fuera. Vuelan y luego ya nos regresamos. No traemos nada entre placas, güey. Si no topos un equipo nos va a desmadrar, güey. Todo es por tu culpa, Cox. No. Ya, güey. Si nos vamos acá mejor, hay que brindarle. Enemigos, son enemigos verdaderos. Este güey está a punto de caerse, buena perro. Vamos a llamar. En lo que le invente a su amigo, tenemos chance. En lo que se levanta a su amigo, güey. Tenemos que irnos. Ya lo llamé. Ya lo llamé. Vengase, vengase. Tenemos que irnos de volada. Ya viene el chopper. Vámonos. Prepárense. Prepárense, prepárense. Ya está el chopper aquí, güey. Vamos a atravesar la pinche lluvia de bala, güey. Chinga su madre. Vámonos. Vámonos, vámonos. Métanse. Levántalo, güey. Levántalo, güey. Te juro, darte, darte, darte. No hay mucho tiempo, güey. No hay mucho tiempo, vámonos. Adentro. No traigo ni una bala, güey. Ni una bala traigo. Vámonos, vámonos, vámonos. No se asomen. A huevo. No se asomen, si no nos bajan esos, güey, ahorita. No traigo nada, güey. Invítenme, güey. Se andan juntos. Capulín. Bueno, güey. Sí, güey. Eso es lo que hacía falta, güey. No traigo nada, 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 güey. Gracias.